Te los cuento, lo regalo Todos me dicen, hacen fe así Y no me importa, yo me doy igual Muchos de ellos ya no llaman mal Dicen quererme como sea Pero después te lo ofrecí Con el besito te lo vendí Y aún estás igual que a mí No te preocupes, dejadlo ahí No les importa si estás mal Y aún no importa que no vendas No me importa... No me importa, no te preocupes Hecho a acafez esta oportunidad Si me acerca, no tengo llegar Y no me importa lo que perdí, a mí me sirve porque aprendí Mis herramientas también perdí, y por monedas ya sé que Ahora yo veo de dónde está, y tu potencia a mí me da Y no me importa si está mal, y no me importa que lo venga Y no me importa que lo venga Y no me importa si está mal, y no me importa que lo venga